Considerar que pudiera prestarse a un conflicto de intereses los representantes ciudadanos que participan en el Comité de Adquisiciones del municipio de León y esto a partir de la renovación del reglamento de ese comité a fines de la pasada administración se niegan a que la propuesta de contratar testigos sociales se incluya en el nuevo reglamento, se busca reformar este documento consideran innecesario y costoso incorporar al testigo social, tienen tarifas estos testigos sociales y en ello coinciden los representantes de la oposición Pania de la Cruz, mi compañera reportera que cubre la fuente del municipio, está en el teléfono para platicarnos cómo se está dando esta nueva polémica en la que otra vez es protagonista el ingeniero Carlos Medina Plasencia, síndico del ayuntamiento, ex gobernador, ex alcalde de León Pania, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias Bien también, gracias Y pues sí, efectivamente nuevamente se da una polémica en el municipio, esto por la insistencia de Carlos Medina Plasencia sobre el tema del testigo social, hay que recordar que el 25 de abril pasado el comité de instituciones, excepción a la que él no asistió, pues consideró por unanimidad que era innecesaria la contratación del testigo social en ese momento para el tema de parques y jardines Sin embargo, bueno, pues este tema se incluye dentro de la propuesta del nuevo reglamento de adquisiciones que será analizado el día jueves a las 10 de la mañana para determinar si es necesario aprobarlo o no De acuerdo a lo que refieren los miembros del comité, pues no ven grandes cambios entre el reglamento actual y esta propuesta, a no ser por este tema del testigo social que se incluye en el artículo que se trae en el día jueves Por cierto, el nuevo reglamento, lo que refieren estos artículos es que la patología para determinar quiénes son los testigos sociales hacer el padrón y si es necesario también capacitarlos y la precedería deberá fijar los montos de pago o de cobro de estos testigos sociales También se señalan los requisitos que deberá presentar quien pretende ser testigo social y bueno, pues son los básicos como ser ciudadano mexicano, no tener antecedentes penales no ser servidor público ni de México ni de otro país y no haber sido en el último año servidor público también manifestar que protesta así la verdad y que todo lo que ellos observan será entregado a la Contraloría para que la Contraloría determine si está haciendo con transparencia o no el proceso en cuestión Sin embargo, bueno, pues de acuerdo a lo que dicen los representantes sociales pues esta no es la figura que ellos esperarían porque de entrada, pues esto es lo que hacen ellos, los representantes sociales de acuerdo a lo que dijo Juan Antonio Guzmán Acosta Bueno, pues dijo que la inclusión de la contratación de un testigo social es riesgoso por considerar que puede caer en un proceso redondo en el que además surjan nuevas empresas o nuevas asociaciones dedicadas justamente al tema del testigo social y tenemos un incerto sobre lo que dice Juan Antonio Guzmán Acosta Lo escuchamos, Buenia Definitivamente el tema de los testigos sociales, como ya te platicaba Yo no comulgo del todo con ese tema Me parece que es un tema que se está tratando de empujar desde afuera al tema de las adquisiciones Leyendo la propuesta me queda la lectura de que la Contraloría decide quién va a ser el testigo social y la misma Contraloría va a ser el padrón de testigos sociales y la misma Contraloría los va a capacitar pero entonces va a ser un padrón, los va a capacitar va a elegir quién, va a destinar recursos para pagar y además el objetivo del testigo social es ayudar a la Contraloría a hacer su labor que tiene que ver con transparencia que tiene que ver con la rendición de cuentas de los procesos entonces me parece como ilógico que te contrato te capacito para que me cobres para ayudarme a hacer lo que yo te estoy enseñando a hacer me parece que ese es el gran tema donde yo creo que no estoy tan de acuerdo en la propuesta en ese sentido Bueno pues no le está yendo nada bien a la propuesta de Carlos Medina Plasencia que parece ser que surge de un consejo que le dio al ingeniero Medina Juan Ignacio Martín Solís el tesorero de Miguel Márquez Márquez Bania Eso es lo que se ha comentado de manera extraoficial algunos miembros del comité de lo que hablan que esa propuesta no viene directamente de Carlos Medina sino que fue presentada por Juan Ignacio Martín y que la abandona de la Carlos Medina tiene el representante de León incluso bueno pues los números de posiciones en el lado también este efecto innecesario del testigo social y además pues riesgoso como bien comentaba Juan Antonio Luis Manacosta por el tema del cobro y es que la propuesta que presentaron el pasado 25 de abril pues se incluía costos hasta por 2.700 pesos por hora el servicio del testigo social ahí también que aclarar cuánto tiempo iba a ser pero bueno iba a ser por lo menos más de un mes y o alrededor de un mes y bueno a 2.700 pesos por hora por supuesto que era un costo exorbitante sobre eso también habló el regidor del ayuntamiento Salvador Ramírez Sargote quien comentó que bueno él no conoce los motivos por los cuales se insiste en incluir este tema dentro de la propuesta del nuevo reglamento y lo que él señala es que pudo haber sido un error también tenemos un cierto sobre lo que dice Salvador Ramírez Sargote Correcto No lo sé, no lo sé, yo quiero pensar que se trata de un descuido de que era una propuesta que ya más o menos se tenía hecha y de que ahora al mandarlo simplemente nos lo mandaron como lo tenían desde antes de que se votara en contra de los testigos sociales un descuido, quiero pensar ¿Qué es eso? No sé, porque no concibo qué argumentos podría tener cualquiera de los regidores, el síndico o cualquier miembro del comité para defender esta propuesta que vimos ya que es indefendible Indefendible dice Salvador Ramírez Sargote Falte que los mayoritien Bania Así es, y bueno finalmente quien habla también es este Sergio Contreras quien considera que el tema del testigo social pues resta importancia a los representantes ciudadanos que ya están participando de manera gratuita en el comité de adquisiciones y además dice que lo importante es darle una mayor relevancia a los ciudadanos a los representantes ciudadanos dándoles la facultad del voto y también tenemos un inserto sobre lo que dice Escuchemos Hoy te digo que este regidor del Partido Verde está en contra de que tengamos una figura que nos cueste y una figura que ya la tenemos y que además yo estoy plenamente convencido y satisfecho en las personas los hombres y las mujeres ciudadanos que están en este comité y lo que yo propondría es démosles voz como la tienen pero también ¿por qué no voto? Bueno va a haber mucho que discutir en ese reglamento es el anteproyecto apenas Exactamente es el anteproyecto esto se va a revisar el día de mañana no el día jueves perdón en punto de las 10 de la mañana va a ser uno de los temas que se va a tocar en la sesión del comité entre otros más y bueno pues ahí se verán las explicaciones sobre todo las opiniones de los miembros del comité al respecto ¿Quién elaboró el anteproyecto? Medina sugirió lo del testigo social pero no elaboró toda la propuesta es un articulado amplio Lo hace funciones lisa y jurídico de acuerdo a lo que ya se tenía en el anterior reglamento nada más incluyeron estas modificaciones Muy bien Bania vamos a estar atentos a la discusión porque bueno el tema de las adquisiciones fue complicado con Bárbara Botello fue polémico hay sospechas sobre cómo se llevó a cabo la compra de los servicios y bienes que el municipio requiere pero cuando empezó esta administración la polémica no se fue ahí quedó entonces vamos a ver qué pasa con el nuevo reglamento de adquisiciones duran muy poco los reglamentos de adquisiciones en León vigentes Así es duró menos de un año Muy bien Bania gracias por la información Muchas gracias que tengan buena tarde Buenas tardes Bania de la Cruz en este enlace vamos a una pausa continuamos en francamente